Hola chicas y chicos mi nombre es Shayna Montes para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo espero que estén súper bien como ya vieron en el título en este vídeo voy a estarles haciendo 10 títulos bonitos y también voy a estar haciendo pues este es un vídeo que les debía les voy a contar un poquito por si ustedes no saben y si quieren como que pasar todo este cuento que les voy a contar vayan a este minuto que va a estar apareciendo en pantalla y pues bueno hace un par de semanas hice una dinámica en mi instagram que por si no me siguen en mi instagram por aquí va a estar apareciendo la dinámica constaba en que hice un envío y de ese envío iba a sacar 30 nombres de personitas al azar y usualmente en mis envíos pues yo hago así como que hago sus nombres en lettering como para yo practicar mi lettering y de una vez como para hacerles un mini regalito a ustedes entonces pensé en que estaría cool hacer lo mismo pero para un vídeo de youtube en donde yo hiciera los nombres más elaborados y los hiciera como diferentes cada uno y así les diera también ideas a ustedes de hacer títulos bonitos entonces aquí está este vídeo como eran 30 personas y yo quería explicar título por título lo que hice fue separar esta dinámica en tres vídeos la primera va a ser de títulos bonitos con lettering la segunda sin lettering y la tercera va a ser degradados entonces pues empecemos con este vídeo espero les gusten muchísimo para el primer título fue algo así súper súper sencillo fue así un lettering en color azul y luego le hicimos le hacemos como unas sombritas por si ustedes no saben hacer las sombras o no saben en qué lugar ponerlas y quieren que yo haga un vídeo de explicándoles más o menos cómo identificar en dónde van las sombras déjenmelo acá abajito porque he visto que muchas de ustedes tienen problemas con esto y pues yo también al principio tenía muchos problemas con esto yo al principio usaba una guía porque no sabía en dónde poner la sombra pero ya después con el tiempo ya como que uno ya sabe en qué parte de la letra va la sombra entonces lo que hice fue hacerle una sombra pero una sombra separada no así súper junta sino como separada este no sé por qué pero me gusta mucho mucho como el efecto que le da esta sombra a las letras y aparte de esto les puse un brillito pero no les puse un brillito común y corriente blanco sino que se los puse negro porque quería que fuera algo así como que solamente blanco el negro y el azul pero si ustedes quieren pueden poner los brillitos blancos o no ponerles el brillito blanco para el segundo título lo que hice fue coger uno de mis marcadores pentel que son marcadores para hacer un lettering más delgado esto sirve muchísimo para cuando queremos hacer títulos largos y lo queremos hacer en lettering pues así ya haciéndolo más pequeño vamos a tener mucho más espacio para usar entonces como pueden ver el nombre de la persona era bastante largo y no ocupó ni siquiera la mitad de la hoja entonces me gusta mucho este título es sencillo pero si lo decoramos con puntitos o con unas rayitas y líneas así como yo lo hice queda muy bonito y pues ya esa opción de ustedes si le quieren agregar sombras o si le quieren agregar brillitos yo lo dejé así porque creo que así está perfecto no necesitaba nada más para mí para el tercer título lo que hice fue ya que la persona se llamaba Jenis y también tenía el drawing pues usé esto como para mostrarles cómo yo haría un título que tiene dos palabras entonces lo primero es coger la palabra más corta o la primera no importa si la primera es más larga y lo ponemos en lettering así un lettering súper súper grande y en la parte de abajo vamos a poner en letra mayúscula en cada cuadrito vamos a poner la segunda palabra en este caso era drawing entonces yo hice esto en cada cuadrito y creo que quedó súper súper bonito pero yo le agregué una sombra al título pensando que iba a quedar mejor porque para que quedara con más negro dije va a ser cool ponerle una sombra pero la sombra se la hice muy gruesa entonces si ustedes van a hacer esto igual que yo no le pongan la sombra tan gruesa porque no se ve bien no me gustó cómo quedó mucho este título le ha quedado mucho mejor si lo hubiera dejado sin la sombra para el cuarto título decidí hacerles por fin un como que mostrarles cómo hice este efecto que subí en uno de mis vídeos en mi study grant me preguntaron cómo hacía este efecto lo que lo que hace este efecto es coger o sea solamente hay que coger dos marcadores a base de alcohol juntarlos así como están viendo en pantalla estos dos son permanentes y funcionan muy muy bien con los permanentes con los tombos no funciona muy bien que digamos pero también se puede lograr este efecto de otra manera si ustedes quieren que se los enseñe déjenmelo aquí abajito y pues ya después escribimos nuestro lettering normal y no sé si pueden apreciar mucho pero empiezo escribiendo con fucsia y termino con el naranja es un efecto sencillo pero que queda muy muy bonito y pues ya lo último que hice fue poner marí pequeñito y se entangle más grande y decorarlo con unas rayitas fue algo sencillo pero la verdad me gustó mucho 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 como quedó este título para el quinto título quise hacer algo como más pop como algo que no hago usualmente yo siempre hago las sombras negras o las hago grises o de un color clarito pero quise jugar con estos dos colores que es el naranja y el amarillo lo que hice fue hacer un lettering así muy grande y separado es importante que sea separado porque las sombras van a ser gruesas cuando las sombras son gruesas hay que tratar de hacerlo de las letras lo más separado posible para que quede súper y le hice las sombras de un naranja como para darle un contraste y pues quedó algo así a mí me gustó mucho igual ustedes pueden hacer este título con los colores que ustedes quieran pero yo recomiendo que el primero sea más clarito y que el de la sombra sea como más oscuro para finalizar ese título lo único que hice fue agregarle dos gotitas y ya no le puse brillitos ni nada porque así me parece que quedó súper súper bonito para el siguiente título usé casi lo mismo que el anterior título usé dos colores diferentes para hacer la sombra pero en este caso fue al revés el color más claro lo puse como sombra y el más oscuro lo puse ya en el lettering y lo que hice fue delinearlo todo todo de negro a mí me encanta este título es uno de mis títulos favoritos y se puede hacer de muchas diferentes maneras se puede hacer solamente de los mismos colores o sea lo puedes hacer con un azul oscuro y la sombra hacerlo con un azul claro y queda súper bonito y más que los brillitos y el delineado negro le da como que un toque súper cool a mí este es uno de mis títulos favoritos que casi siempre uso en mis apuntes y pues no es muy muy difícil de hacer si es un poquito cansón tener que delinear todas las letras y no solamente las letras sino también delinear las sombras y pues para las sombras lo que hago es delinearlo primero o sea no hago las sombras primero sino que como están viendo en pantalla trato de hacerlo primero con negro para guiarme a la hora de hacer las sombras y para que no me queden como que chuecas creo que es mejor cuando lo hacemos así me siento más cómoda haciéndolo así pero si ustedes quieren hacer las sombras primero y luego delinearlas también está súper súper cool ustedes pueden agregar ya sea cositas saliendo de la S o de la T le pueden agregar rayitas como para que el título quede más decorado a mí en lo personal me gusta que el título quede más así y para mí así está bien el siguiente título es sin lettering ya sé que les dije que este video iba a ser solamente con lettering pero esa idea la tuve justo después de grabar el video entonces para el título número 7 usé este estilo de letra que me parece tan tan bonita es como gordita y como alargadita es muy se ve como que muy tierna entonces aproveché que el nombre de la número 7 era Abril o April y lo que hice fue usar esta técnica esta técnica me gusta pero el problema es que siento que se ve bonito es en títulos cortos o sea no en palabras así súper largas porque a mí me gusta que quede bien grande y creo que entre más corto esté el título más grande uno lo puede hacer entonces queda más bonito cuando está súper grande entonces lo que hice fue hacer esta letra si ustedes quieren que yo le haga un abecedario de este tipo de letra déjenmela aquí abajito en los comentarios y yo se los hago para que ustedes sepan más o menos cómo hacerlo y lo que hice fue coger un color más oscuro y ponerlo en la parte de arriba y hice un degradado me encanta cómo queda el degradado de estos dos colores son mis colores favoritos y queda súper súper bien degradado y luego lo que hice fue usar un lapicero que es como del color oscuro y primero obviamente lo delineé de negro y luego de delinearlo de negro le hice una sombra apartada bueno la sombra que es un poquito despegada de la letra que no es muy junta a la letra y lo que hice fue o sea esto lo cambió todo quedó súper súper bonito haciéndole esta sombra y pues ya es obviamente de elección de ustedes si quieren hacer esta sombra o no pueden jugar muchísimo con los colores de este título lo pueden hacer de un color, de dos, de tres como ustedes quieran a mí me encantó este degradado me encantó la combinación de estos dos colores y ya como para que los lados no quedaran tan vacíos lo que hice fue hacerle dos líneas del mismo color del degradado y traté de degradarlas también y me gustó mucho el resultado sin duda este es uno de mis títulos favoritos para el siguiente título hice, usé una técnica así como la del quinto que fue dos colores hacer la sombra de un color pero en este caso quise hacer la sombra separada a ver qué tal quedaba y usé un azul bebé y un rosita así un rosita pastel esta combinación de estos dos colores es hermosa aunque los dos colores no están en el orden del arcoiris porque obviamente es azul y luego morado y ahí sí ya viene el rosado estos dos colores quedan muy bien juntos y ustedes pueden hacer este título así igual con otros colores y va a quedar súper súper genial y pues al final le puse unos punticos como para decorar el título lo malo de este título es que como el anterior tiene que tratar de que el título no sea muy largo o sea, este título funciona solamente cuando el título tiene máximo seis letras o siete letras porque si no, no va a quedar bien ya que el lettering se tiene que hacer un poquito separado para poder hacer las sombras pero es un título que queda muy bonito y me encanta simplemente es uno de mis favoritos también en el siguiente título voy a usar otra vez la letra que usé en el séptimo esta letra que me encanta como ya les dije vamos a coger un plumón oscuro hay que tratar de coger ya sea negro con tonos oscuros porque no queda muy bien si usamos tonos claros y vamos a hacer puede ser lettering o puede ser una letra puede ser letra así sin lettering es decisión de ustedes yo en este caso decidí hacer esta letra y le puse unas gotitas de pintura alrededor como para que no quedara así tan vacío lo bueno de este título es que si lo podemos hacer o sea, si lo podemos usar en títulos largos porque no tiene sombras ni nada y bueno, vamos a coger nuestro plumón blanco con lo que hacemos los detalles de las sombras y eso de las sombras no, de los brillitos y vamos a empezar a seguir las líneas de nuestros cuadernos como mi cuaderno tiene los cuadros muy grandes el efecto no queda muy cool pero si ustedes tienen cuadernos con cuadritos más pequeños va a quedar muy muy lindo me gustó mucho como quedó este efecto que le da como si las letras o sea, le da tiene uno la sensación de que las letras están como por debajo de la cuadrícula del cuaderno me parece que es muy sencillo pero se ve súper bonito ya para el último título yo les quería mostrar lo que traté de hacer en el título 3 que fue hacerle una sombra gruesa y quería mostrarles cómo queda una sombra gruesa negra en un título más separado le da un toque muy lindo me gusta mucho pero como les digo el problema de este título es que las letras tienen que ser bien separadas por lo tanto el lettering tiene que ser o sea, la palabra tiene que ser corta no puede ser así súper larga en este caso yo usé el nombre Isa en vez de hacerlo completo Isabela para mostrarles mejor cómo quedaba entonces hice un degradado de tres morados y me gustó mucho mucho este degradado y así tiene que ser o sea, este título se ve bonito es cuando uno lo hace con degradado si uno lo hace sin degradado no queda tan padre porque queda como que muy plano pero igual también lo pueden hacer claramente en mi caso me gusta más como queda cuando uno lo hace con degradado ya luego lo único que tenemos que hacer es delinear nuestro lettering y hacer la sombra así gruesa como están viendo en pantalla ya para terminar lo que hice fue agregarle unas tres gotitas de cada tono de morado que usé y algo así fue como quedó este título comentenme aquí abajito cuál de los diez títulos fue su favorito y si quiere que yo les haga los videos que mencioné que fueron los de la sombra y los del abecedario de la letra que es como gordita déjenmelo aquí abajito y yo los estaré leyendo si tienen alguna otra pregunta déjenmela aquí en los comentarios referente a los lapiceros que usé a los marcadores que usé todo, todo eso déjenmelo aquí abajito yo voy a estar pendiente y les voy a estar respondiendo a todos y pues listo chicos esto fue todo por el video de hoy si les gustó no se olviden de suscribirse y darle like a este video y pues nos vemos en un próximo próximo video los quiero chao no se olviden de suscribirse